Entramos a la experiencia, necesitamos el nivel 10, para conseguir la ropa gratis, para subir de nivel, tienes que ir a por estos octágonos que están alrededor del mapa. Tú solo acércate, hasta que la barra se baje por completo, aquí recoges los fragmentos que sueltan y te darán mucha XP. Esos octágonos aparecen en el mismo lugar, y cuando llegues al nivel 10, te darán la ropa gratis automáticamente. Y para la otra ropa en 3D, es solo llegar al nivel 20, pero, dicha ropa se desbloquea el 16 de febrero, y subir de nivel es muy rápido, no tarda mucho, eso es todo, cuídense.